Saludos, saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día jueves cerca del inicio de fin de semana y hoy traemos información de la Liga MX Femenil, quien ya regresa a la actividad luego de la fecha FIFA con la selección mexicana femenil y dentro de la jornada número 12 se avecina un partidazo, uno de los más esperados, la edición de la última final de esta rama estaremos platicando a continuación sobre este partido, no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, recordando la última final de esta rama, la que se vivió entre las Águilas del América y Pachuca Femenil donde salió con victoria levantando el título del conjunto a su crema, vuelve, vuelve este enfrentamiento ahora en el Estadio Hidalgo donde las dos españolas más seguidas y favoritas del torneo, tanto Andrea Pereira, futbolista de las Águilas del América como Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la selección de España pues bueno, se estarán viendo las caras también ambas exjugadoras del conjunto del Barcelona les comento que este partido estará disputando el próximo domingo, primero de octubre, en punto de las 18 horas con 6 minutos, centro de México o sea, las 6 de la tarde con 6 minutos, partido que podrán seguir a través de Fox Sports y Fox Sports Premium para quienes tengan la aplicación y estén suscritos a ella, pues podrán seguirlos en esta señal como ven, este encuentro uno de los más esperados del torneo, dos de los mejores equipos del semestre anterior dejen aquí sus pronósticos aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo ¿qué piensan? de Jennifer Hermoso, quien apunta a ser titular en este partido de suma importancia y también de la zaguera Andrea Pereira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!